¿Qué tal? Buenos días. Así es, bueno, teníamos el compromiso acá con todo el equipo, con Gladys que es la coordinadora, siempre estamos visitando las distintas actividades que se llevan adelante, hace poquito estuvimos cerrando el año, y bueno, siempre renovando por allí el compromiso, algunas cuestiones pendientes de lo que es fortalecer la infraestructura de este centro comunitario, en este caso, como ustedes verán, bueno, en plena realización de lo que es el playón, también próximamente avanzando con lo que es la construcción del palco en el centro del patio, así que bueno, una intervención importante, el playón por supuesto va a prever los bancos alrededor, los arcos, los aros, la iluminación por supuesto, que se están haciendo las bases también, así que seguramente en las próximas semanas ya finalizando para ampliar la gama de actividades y posibilidades, insisto, de todo lo que aquí se realiza, en un centro comunitario muy activo, con un equipo que no para, no ha parado nunca, en años siempre renovando las ofertas para que los vecinos puedan abrazar el espacio, y ser lo que son genuinamente, que es los dueños de este centro, que para nosotros es importante, como todos los otros, se suma por supuesto a las tareas que hemos venido realizando en el centro comunitario del barrio Santa Mónica, donde hace poquito inauguramos el salón de usos múltiples, también finalizando el ejercicio 2022, el del barrio Colón también, en plena remodelación, bueno, el nido es algo un poco más moderno, más nuevo, así que no requiere tanto mantenimiento ni tantas remodelaciones, solo la ampliación del espacio deportivo, pero bueno, insisto, en general, también aquí cerquita, el Madre Esperanza, también hace poquito realizando algunas mejoras, pero cada centro comunitario es importante para nosotros, cada equipo que lo compone, y por supuesto los vecinos, los verdaderos protagonistas de sus usos. En este caso en particular, en este lugar, aparte del playón, las otras intervenciones que contemplan. Bueno, en principio tenemos un cantero central, que no era muy práctico, que muchas veces hemos conversado la posibilidad, y bueno, ahora lo vamos a transformar en un escenario fijo, la iluminación de lo que es este playón, y bueno, en principio creo que eso sería todo, no sé, Milton, corregime. Tenemos también visto, relevado la parte de los baños, y de la parte de cocina, donde la hay efectuada, la distintas comidas del día, pero eso lo estábamos dejando como para otra etapa, en principio, esta primera etapa de intervención es el playón deportivo, completo, más lo que es el piso, y el escenario que estaba comentando el intendente, eso es la primera etapa de obra, después obviamente tenemos que terminar de definir bien el proyecto de cocina, y de los baños. Gladys Meidana, bueno, las actividades continúan durante el verano acá en el SIC, hoy mencionaba, van a tener escuela de verano. Sí, la verdad que nos separó, únicamente una semana nomás, que realmente las mujeres se ocuparon de su casa por Navidad y Año Nuevo, pero la escuela de verano continúa, están trabajando, después pueden pasar al salón y ver las actividades, ahí están reflejados, y bueno, el único que estamos re, pero re agradecidas, estas mujeres, hombres, todo, de este playón, el señor intendente se ha comprometido, ya, digamos que, este SIC, este centro, con todas las mujeres que trabajan, y hombres que trabajan, ya, es algo que están re agradecidos, por el hecho de tener un contrato del señor intendente, y poder trabajar, y ofrecer su trabajo acá, y por supuesto, hay muchos profesionales, que más allá del suelo lo hacen de corazón, eso lo sabe el señor intendente, a donde realmente tenemos amplias, digamos, profesionales, de parte municipal, a donde se está trabajando muchísimo, con mucha gente, porque esta barriada es grandísima, y en las actividades también, vienen chicos del campo, de todos lados, que nos sorprenden, y bueno, también decir, de que tenemos gente del matadero, que gracias a Dios están haciendo un SIC, donde también ya se van a evocar en los otros SIC, y por supuesto, trabajar coordinadamente con todos los SIC, y ofrecer lo que tenemos cada uno, es lo más importante, pero lo más importante de todo esto, es que después, desde el 2005 que se inauguró, esto es lo más hermoso, que hemos recibido la barriada, que el señor intendente, yo sé que es un compromiso grande, la agenda de él es muy amplia, de que presencia de Recocespeña, hemos tenido en la paciencia, pero también somos gente de él, él sabe que los llevamos en el corazón, y que las palabras de él, se fueron tomando, y se están cumpliendo, así que acá la gente, tiene todo el apoyo total, al señor Bruno Cipollini, porque es un hombre, que realmente, fue viendo las cosas, las necesidades, y por supuesto, tratando de cumplir, y por supuesto, tenemos los chiquitos de discapacidad, tenemos una profesora de discapacidad, y también ya, dando la noticia, de que vamos a tener, un salón, que estoy por habilitar, para tener jardín de infantes, de 3 a 5 años, en este centro integrador, ya tenemos la maestra jardinera, que venía haciendo ayuda escolar, y que más, y que realmente, es una maestra jardinera, de acá del barrio, a donde realmente, nos pusimos todo, y bueno, las chicas, ya están por empezar a pintar, cajones de verduras, y que realmente sirven, para la biblioteca, y para hacer realmente las cosas, y tenemos que hacer las mesitas, y las sillas, eso sí, ya se está enterando, señor intendente, porque la verdad, porque les presentamos siempre, proyectos todos los años, al señor intendente, más allá de, no solo de lo que se hace, en el centro integrador comunitario, sino también, por la ONG Vida y Esperanza, que él mismo, ha permitido introducir, dentro de esa ONG, a donde realmente, hay maravillosa gente, que colaboran, y trabajan también, y profesionales, que están trabajando, y por supuesto, con satisfacción, y gracias a Dios, que realmente, podemos darle solución, a través de nuestro municipio, y de nuestras instituciones, y de todos los sí, que yo sé que están trabajando, los coordinadores, así que bueno, muy muy agradecida, y Dios quiera, por supuesto, que tengamos Bruno Chipolini, para muchos años.